Tan lejos y cerca te tuve De alguna manera y de muchas Tan fuerte el silencio sacude Y en cada canción que te escucha tan fuerte Tan fuerte Depende de mí si te olvido Pero el corazón no se cansa Tan fuerte tu nombre hace ruido Que en los pensamientos me abraza tan fuerte Tan fuerte Al filo de un beso me dejo caer En las tentaciones empieza a llover Las nubes de tu alma se dejan llevar Apenas tu viento comienza a soplar Tan fuerte Tu cuerpo lo llevo conmigo Aún sigue tu olor en la casa En tus velas al lado de un libro Prendidas quemando una llama Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte De pronto me acuerdo que vivo Pero el corazón no se cansa Tan fuerte tu nombre hace ruido Que en los pensamientos me abraza Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Al filo de un beso me dejo caer En las tentaciones empieza a llover Las nubes de tu alma se dejan llevar Apenas tu viento comienza a soplar Al filo de un beso me dejo caer En las tentaciones empieza a llover Las nubes de tu alma se dejan llevar Apenas tu viento comienza a soplar Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Jan Marco y la batería Es verdad Jan Marco Que linda canción hermano Que linda canción Hemos sido conductores, producción, público, privilegiados Y hemos tenido un concierto privado De Jan Marco Un aplauso de Jan Marco No te vayas nunca del Perú Jan Marco Un aplauso inmenso para Jan Marco Silado Acá en la batería Nos tenemos que ir Vivi Que pena Que pena Con ganas de más Pero no vamos Espero que lo hayan disfrutado Que hasta más tarde Cuídense mucho ¡Chau! 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 ¡Chau!